Yo abandoné todo lo que me entré pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor Yo le comencé a pedir a San José por mi boca En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, ni qué De tener una esposa en Dios En mi catequista el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a Dios En la playa se encontró con un Dios muy amoroso Mi nombre es Kelly Arcila, soy de la localidad de Villa María Caldas Villa María es un municipio cerca a Manizales Nosotros nacimos en Lazos de Amor Mariano en Manizales Hace ya por gracia de Dios vamos a cumplir 10 años Bueno, nací en una familia católica Católica de llevar tiempo No que me enseñaron como le enseño, tengo la oportunidad de enseñarle yo a mis hijas Los valores cristianos verdaderamente, la castidad, la pureza No, sino una familia católica de tradición Entonces tengo en mi memoria primero que todo a mis abuelos Yo con mis papás vivíamos en los bajos De donde mis abuelos y ellos iban a Eucaristía todos los días Mi abuela cada vez que yo entraba con el Santo Rosario en mano Y mi abuelito siempre nos cogía con el catecismo Entonces era algo pues muy bonito, me levanté y me crié con eso Con todos mis primos, mis tíos De familia pues, de sentencia antioqueña Entonces ellos eran de Manzanares Y muy tomatracos Tomaba mucho, les gustaba mucho el aguardiente, la fiesta Pero como era una familia tan grande Se hacía que era muy ameno pues crecer entre tantos primos Ya era hija única hasta los 13 años Entonces bueno, mis papás vivían muy ocupados Ellos tenían un negocio, una tienda Pero la tienda también tenía como un bar O sea, como una cantina Entonces yo me crié como en ese ambiente De licor, la fiesta, la familia, solita Y a veces de esos que veía uno por ahí Le decían, ay, tómese el poquito de aguardiente Para las lombrices, siendo un niño Y a veces hasta cogía uno los poquitos de aguardiente Pues que habían por ahí Y en todo este proceso Pues mis papás mantenían demasiado ocupados Y hubo un tiempo que como que Digamos, se tranquilizaron Entonces como yo vivía entre la casa de mis papás Y mis abuelos Pues siendo muy pequeña fui abusada ¿Cierto? Sin ser violada Pero fui abusada Y eso marca la vida de una persona Ahí empieza todo Ya quedé hipersexualizada ¿Sí? Entonces como toda esa experiencia que tuve Eran de sensaciones No sabía ni siquiera qué era lo que Lo que significaba Pero sentía cierto placer Como tocándome Y este tipo de cosas Y empiezo a tener, digamos No una vida sexual pequeña Sino que empiezo a ver cosas Entonces de pronto Empiezo a buscar pornografía ¿Ahí tenías cuatro años? Ahí tenía yo creo que A partir de los ocho años Nueve años más o menos Incluso Y también fui abusadora ¿Cierto? Por lo regular el que es abusado Siendo niño Se vuelve abusador Sin saber qué es lo que está haciendo ¿Cierto? También a personas pequeñas Entonces Pero yo no sabía O sea Yo no lo entendía No sabía Pensaba seguramente Que eso era algo normal Entonces ahí Empezó a quedar como esa herida En mí Y ya después Con el tiempo Me di cuenta Que la herida más grande Que yo tenía Era que mis papás No me habían puesto cuidado Lo suficiente ¿Cierto? Que permitieron Que pasaran varios episodios Y varias cosas O sea No que permitieron Sino que no me pusieron La atención suficiente La verdad Yo hasta ahora No sé Si ellos Se dieron cuenta o no Hasta donde yo recuerdo No En todo caso Uno empieza como A guardar Todo ese tipo de cosas Pero los pensamientos Van regresando Regresando Yo Yo sentía siempre Que yo tenía un propósito En la vida Pero me sentía Sentía mucho asco En mí Siendo niña Ya luego Entré pues al colegio Y empiezan pues los novios Entonces ya tenía Como a los 13 años Tenía una persona Que yo no la podía ver Porque yo sentía Que me iba a desmayar Era como el amor platónico Pues Termino teniendo una relación Como a los 16 años con él Era solamente Pues era como de tocar Era algo sexual Y terminamos siendo novios Entonces fue la primera persona Con la que yo tuve Relaciones sexuales Y solamente se basaba en eso Mis papás me codividían Demasiado No me dejaban pues Hacer como mucho No me dejaban relacionarme Con hombres No me dejaban Tener salir pues Casi como Con las amigas Entonces claro Yo empecé a hacer Todas las cosas A escondidas Me llamaba muchísimo La atención Luego a los 13 años Nacé mi hermanito Y yo me convertí Fue en la mamá De mi hermanito Entonces para yo Poder hacer algo Yo tenía que cuidarlo Darle el tetero Que la comida Que una cosa Que la otra Y empecé pues Como a tener una carga Y un rechazo pues Con él Mis papás Ya no vivíamos Donde mi abuelo Ya vivíamos en otro barrio Y les empezó a ir Muy bien En su negocio Más Me descuidaron Entonces Incluso En el colegio Hasta Si había quejas O algo Porque me dio muy duro El nacimiento De mi hermano Eran los papás De mi mejor amiga En el colegio Los que eran Los acudientes Y le decían No, no le digan nada A los papás Porque los papás Ellos mantienen muy ocupados Además la van a regañar Que pesar de la niña Les da pues Como pesar Y pues casi Pierdo como séptimo Bueno En ese transcurrir Mi papá Se tuvo que ir Para España Mi papá Se fue para España Mi mamá Quedó con un negocio Quebrado Con un niño Como de tres años Y con una adolescente Acabando de salir De un colegio De religiosas Que estudiaba con niñas Entonces yo casi O sea El novio que conocía Yo no Con los hombres Casi no No tenía una relación Normal Con los primitos De jugar Bueno Entonces Mi papá se va Mi novio me deja Y yo entro a la universidad Y eso fue Una cosa impresionante Para mí A mí se me abrieron los ojos Completamente Y empecé a ver Que había un mundo De posibilidades Y las posibilidades Eran licor El sexo Las drogas Una cosa impresionante Mi mamá no era capaz De controlarme Empecé a conocer Y primero el licor Entonces primero el licor Y luego empezaron Las fiestas Y entonces ya Yo estudiaba Pero yo estudiaba Yo soy contadora pública Y estudiaba contadoría Pero yo sentía Que yo no quería estar ahí Porque yo quería estar En el ambiente Donde estaba la fiesta Entonces yo quería Comunicación O mercadeo Y empecé a andar Con ese tipo de personas Entonces primero El licor Y me pegaba Unas fiestas O sea Unas rascas tremendas Teniendo 18 19 años Y el demonio A uno Le empieza a presentar Como las personas Entonces empecé A meterme Con personas Ya que consumían Ya la marihuana Entonces empecé Con la marihuana Fue lo primero Que empecé a probar Y yo probé la marihuana Y me quedé Yo dije Aquí me quedo ¿Qué es esto? Me encantó Además porque Como que me hacía O sea En el fondo Me hacía olvidar De muchas cosas Como ese asco Que yo siempre mantenía Como en mí Como que Como que me dejaba Me hacía olvidar Muchas cosas Y bueno Como estaba Excepcionada De los hombres Yo dije Yo no me voy a dejar Montar de nadie Yo Voy a estar Con el que yo quiera estar Me voy a acostar Con el que yo quiera Acostarme Y yo no voy a ser Novia de nadie Y yo no quiero Estar con nadie Y empezó Como esa carrera De creerme La super Feminista Pues Y Y fue un O sea Un traspiés Tras otro O sea Estaba con uno Con otro Con el otro O sea No tenía No tenía O sea Yo perdí totalmente El respeto Hacia mí misma Incluso ¿Cómo no pensabas Entender una familia? Cuando era Cuando estaba en el colegio Sí Yo decía Oye mi sueño es A los 25 años Casarme Y tener por ahí Cinco hijos Pensaba yo Pero en ese momento Ya no Esa idea no estaba Porque ya había conocido La fiesta Había conocido Que era mejor vivir Sin responsabilidades Entonces ya no quería hijos Ya no quería esposos Yo solamente quería pasar Bueno Y en ese Y en ese pasar bueno Pues que queda Quedan Tristezas Heridas Y yo cada vez Me sentía más sola Y más abandonada Y entonces cuando yo Ya quise O sea La verdad Y pues aquí Que está mi esposo Con el perdón de mi esposo Él sabe pues mi testimonio Pero a mí me da vergüenza Yo perdí el número Con el número De hombres Con el que yo estuve Porque Era algo Totalmente desordenado Y desenfrenado A mí no me importaba E incluso pues Las drogas también Era una cosa Impresionante O sea Yo era adicta A la marihuana Una persona cuando Uno le dice Ah pues que adictos A la marihuana No hay Sí hay personas Adictos a la marihuana Obviamente yo he probado Otras cosas Pero por misericordia De Dios El Señor Digo también En esas cosas También lo guarda uno Cuando me cayeron mal Otras drogas Y por ejemplo Y por ejemplo La cocaína No la soportaba Me ponía a vomitar Entonces no No porque si no Me hubiera sido Mucho más difícil Salirme después De eso Pero de todo O sea Ácidos Pepas Opio Yo les decía A los de la universidad A mí solamente Me falta montar En globo Y ellos se burlaban De mí Porque en verdad Yo era muy loco O sea Hace 20 años Yo era una niña Pelirroja Tenía piercing Rebelde Me ponía Los pantalones corticos Y los boxers por fuera Con medias rayadas En esa época Eso apenas Estaba como Como saliendo Pues a la moda Era la chica diferente Pero los hombres Ya como me veían Ya me conocían En la universidad Y en una ciudad Tan pequeña Como Manizales O sea Ya sabían Que era lo que Podían lograr conmigo Cuando yo ya quise Algo en serio Ya nadie quería O sea ¿Quién me iba a tomar en serio? Si a muchos Los había hecho Sufrir incluso O sea Nadie quería Voltearme a mirar Porque sabían Con lo que Se iban a meter ¿Qué ocurrió eso? Es decir Vos llegaste a un momento En el que Quisiste Centrarte Sí Yo dije O sea No No es que yo quise centrarme Yo me sentí Sola Yo me sentí Vacía Yo me sentía Como que No vale la pena Seguir viviendo O sea Yo dije ¿Qué es esto? Ya Yo ya quiero un novio Yo ya quiero Va a sentarme Yo ya quiero una persona Que me quiera Que me invite a comer Porque Yo me iba por ejemplo Un jueves Desde mi casa Porque yo perdí un semestre Y estoy un año Por fuera de la universidad Pero tenía a mis amigos Y yo me iba el jueves Y llegaba el domingo A la casa Y mi pobre mamá Y mi pobre mamá Sufriendo Sola Yo llegaba Y le tiraba el teléfono Y le tiraba el teléfono Y mi mamá Bueno Y al sentir este vacío Yo intenté varias veces Quitarme la vida Era una cosa tan impresionante Con la droga Juli Que Yo Conseguí trabajo Porque Mi papá me dijo Que Él iba a regresar de España Y que me iba a dar trabajo Con él Pero que yo tenía que seguirme pagando A la universidad Ese año que yo estuve Por fuera Yo dije No, yo tengo que sacar esto adelante Como sea Porque Yo no me puedo quedar así Yo ya vi que Había que hacer algo Que la vida no era así De bacanería nomás Y entonces yo dije No, yo tengo que sacar esto adelante Listo Con el ICT Le hacemos Bueno Cuando mi papá me dice Que me da la oportunidad De De volver otra vez A la universidad Entonces yo consigo un trabajo Entonces yo dije No, yo trabajo en lo que sea Y me ofrecieron un trabajo Vendiendo seguros de vida Y yo pues Bueno Si eso es lo que hay Listo Y después de ser yo así Toda loca Tenerme que poner Tacones Vestidos astre O sea Era una cosa Yo no Pues como Y yo Bueno Y la tía me prestó los vestidos Y a los amigos míos De la universidad Que se sentaban literal Pues muertos de la risa A verme pues ese cambio Tan impresionante Pero no Yo tenía pues personalidad Y yo no No importa ¿Cómo te veías? Yo me veía muy rara Porque yo era llena de manillas Con piercing El pelo rojo Pero Pero arreglada Y entonces Era otra Totalmente diferente Entonces había nombres Que me decían Ay como se ve bonita Así arregladita Sepilladita Más femenina Entonces Ya uno pues como que Yo al principio Yo me acuerdo una vez Un chico que me dijo Eso sería tan lindo Organizada Y yo pues Si le gustan así Búsquese otra Porque yo no soy así Yo soy Yo era como Yo quería imitar Como a Auri Lavín En esa época Entonces ser es una skater Pues y ser loca Y me faltaba La patineta nomás Entonces Pues yo ya sentía Un vacío impresionante Y me refugiaba en la droga Y era tan impresionante Que yo salía toda elegante Estudiaba Trabajaba en el día Estudiaba en la noche Y en la universidad Donde estudiaba Queda cerca A digamos A la galería Y que es una parte Pues Que es muy peligrosa E incluso Está muy mal ubicada Porque hay otra parte Donde digamos Que queda como Donde se Se consigue la droga Muy fácilmente Las ollas ¿Cierto? Que llaman A mí no me importaba Yo me iba A las nueve de la noche Y me metía A la galería Por el parque Liborio Sola Con tacones Arreglada A buscar marihuana A buscar Y ahí iba Y me fumaba Y ahí ya me montaba La buseta O sea No me importaba Incluso una vez Me pasó Que buscando Donde fumar marihuana Sola Casi me violan Cuando yo llegué A una parte Era como Como un matorral Cuando se me fueron Acercando hombres Es que usted ¿Qué hace aquí Mamita tan linda No sé qué Yo Dios mío ¿Qué es esto? Yo salí Yo no sé cómo Me escabullí Por el medio de ellos No sé ellos cómo Si yo les vi la intención De hacerme daño No sé cómo Me dejaron salir de ahí Yo creo también Que fue Dios Que me guardó En ese momento ¿Para ti dónde estaba Dios En ese momento? Yo creía en Dios Yo creía en Dios Por lo que te digo Por recuerdo De mis abuelos ¿Sí? Pero la universidad Ya me había quitado Ese pensamiento Entonces para mí La iglesia Era lo más tenebroso Era anticlerical Me creía súper atea Entonces no creía en la iglesia Como tal Para mí ya Dios Se había vuelto En ese momento Como un ser de luz Un ser supremo Ya empezaba a creer yo Que era Dios Porque incluso En todo este proceso Conocí a una persona Esa persona Trabajaba todo lo que Era la angeología La nueva era No sé qué Y me empezó a meter Me empezó a involucrar Y me dijo No, tú tienes una energía No sé qué Que una obra Yo no sé cómo Que tú eres muy especial Que yo te voy a tomar Para que tú seas mi Como que yo Él fuera mi maestro Y yo lo sucediera Luego a él Y como a mí me gustaban Todas las cosas Porque yo siempre Me preguntaba Pero yo a qué vine A ese mundo Yo tengo que Todos tenemos que venir A un propósito Yo siento que tengo Un propósito Pero el que menos Pensé era En el que estoy ahora Entonces él Me empezó a involucrar Con eso Y yo tuve Una contaminación terrible Porque O sea Hasta ritos satánicos Seguramente Porque yo estuve Sentada en muchas cosas Que yo no tenía ni idea Yo terminé súper involucrada Pues con él En todos esos ritos Y todas esas cosas Tan impresionante Que Que cuando Bueno 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 Sigo contando esta parte Entonces listo Yo Ya Estaba desesperada Me la pasaba llorando Me la pasaba Los fines de semana Tomando Y drogándome Me quedaba de viernes A domingo Y volvía a salir el lunes O si tenía fiesta Salía Pero siempre Era un vacío Un vacío Un vacío Un sosiego Una soledad Yo no No me sentía amada Perdón No me sentía Querida por nadie Ni Ni por mis propios papás Porque No es que no me quisieran Sino que de pronto Ellos no sabían Como demostrarme el amor Que me tenían Entonces Empiezo yo A suplicarle a Dios A mi Dios Yo decía Yo me acuerdo Ahorita Se me viene a la mente Que yo cada vez que pasaba Por una iglesia Yo decía Ay que bueno Volver a misa los domingos Ay que le pasa A cual misa No se que Los sacerdotes La iglesia Bueno Y cuando llegaba el domingo Obviamente se me quitaban las ganas Y entonces yo empezaba a llorar Desde mi habitación Y yo le decía Dios Si tu existes Por favor Ayúdame Yo necesito Que tu me ayudes Porque Yo no voy a ser capaz Y yo entendía algo Yo decía Porque todo el mundo es libre Todo el mundo es libre Yo no Yo no me siento libre Yo me siento esclava Yo porque tengo que estar Tomándome este licor Rumándome esto Si no tengo esto No soy capaz Porque soy esclava O sea yo Nadie me había dicho nada No Pero yo me sentía esclava Y yo le decía Por favor Yo necesito un salvavidas Si tu existes Por favor Mándame un salvavidas Porque yo sola No voy a ser capaz De salir de esto Por favor Y te prometo Que si ese salvavidas No hubiera llegado Mi vida Yo hubiera andado Con costal Tal vez ni existiría O estaría muerta O estaría en las calles Una de dos Entonces Cuando En esos días Salí con unas amigas De la universidad Y dijimos No vamos a tal parte De uno de los billares De la universidad Y salimos ahí Yo conocí a unas personas Y en esas conocí A alguien Y esa persona Era mi salvavidas Sin saberlo Es mi esposo Él trabajaba en la universidad Siendo técnico en sistemas Y trabajó ahí dos años Cuando nos conocimos A los dos meses Él salió de trabajar de ahí Entonces fue algo pues Muy de Dios Porque nunca nos habíamos cruzado Después de estar tanto tiempo En la universidad Y cuando Nosotros nos conocimos Entonces digamos Que fue algo Pues químicamente Pues hubo una atracción Y bueno Pero yo Yo era muy reacia Entonces yo Pues como que Como que sí Como que no Y él Él empezó pues Como a coquetearme No sé qué Y a ser especial Esa noche Pues pasamos la noche Juntos con los amigos Pues amanecimos Y todo eso Al otro día Pues ya llamándome Y yo Este muchacho Ni debes saber Quién soy yo Él decía Él ni debes saber Quién soy yo Entonces empezó a llamarme Que te invite No sé qué Entonces yo me empecé A sentir como Como que podía ser Importante para alguien Y cuando bueno Empezó a llamarme Cuando nosotros Conocimos un sábado Y como al miércoles Nos vimos Y entonces me dijo Oye no Tenemos que hablar Y yo no Me va a decir Que seamos novios Y yo no Bueno Cuando sí Nos fuimos caminando Para una parte En Manicero Que se llama Chipre Que queda cerca De la universidad Cuando nos sentamos Nos tomamos una cerveza Entonces me dijo No mira Es que yo Conozco gente Con la que tú andas De la universidad Y conocí a mis mejores amigos Que Jugaban más Que la bandera loca O sea Eran Súper 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 Marihuaneros Entonces él Hacía 15 días Había salido Con ellos Entonces él dijo Si esta nena Anda con ellos Pues como era Eso debe ser una cosa Pues impresionante Entonces me dijo No mira Tú a mí me gustas mucho Pero la verdad Es que No yo creo que es mejor Que dejemos acá Pero porque dijo No No tú eres muy loca Para mí O sea Esas fueron las palabras De él Tú eres muy loca Para mí La verdad Yo no No soy capaz Con una niña como tú O sea Fue muy sincero Y yo la noche Hasta la noche anterior Había fumado Y yo le dije Ven por favor Dame una oportunidad Te lo prometo Que yo no te voy a defraudar ¿Entonces te enamoraste de él? O sea En ese momento No es que me haya enamorado Me gustaba mucho Y sentía que era un ser especial Pero yo vi Mis salvavidas ahí O sea Yo vi la oportunidad De salir De ese mundo Y de esa soledad De donde En la que estaba O sea Yo sentí La mano de Dios ahí Entonces Le dije Por favor Dame la oportunidad Yo te lo prometo Que no te voy a fallar Y él me dijo Bueno O sea Él tiene un corazón muy noble Y me dijo Bueno Te voy a dar la oportunidad Y desde ahí Así Fue una gracia Tumativa Yo dejé de fumar Dejé de consumir Todo lo dejé Eso sí A él le gustaba mucho El trago Entonces No fue que tuvimos Que me volví pues Una princesita de la casa Y ya no No Ya Entonces salíamos A tomar mucho Y fueron cinco años Cinco años Que estuvimos Tomando demasiado Que la relación Se empezó a desgastar Que una relación Pues del mundo Con impurezas Y siendo el hombre Un hombre tan bueno Pues estuvimos a punto Como decir Ya no más Pero yo sentía Que yo no podía dejarlo ¿A ti no te dio En ese lapso del tiempo Lo que llaman Síndrome de abstinencia En cuanto a la droga Y adicción Sí Sí me dio Sí me dio Pero yo lo soporté O sea Era Es que me dio O sea al principio Era impresionante Las noches El sudor El desespero El comerme las uñas El ir a buscar Droga Pero yo decía No, no Yo no Yo no voy a perder Esta oportunidad Yo no voy a perder Un hombre que me está viendo Con otros ojos Que ve que me hablaron Yo no, no Yo por él No lo voy a hacer Incluso yo tenía ¿Fue como la motivación ahora? Él fue mi motivación Él fue mi motivación O sea Si no No hubiera sido O sea yo sola Sola, sola, sola No hubiera sido capaz De dejar Incluso algo pues que Y por eso yo valoro Tonto Digamos a mis amigos Cierto En ese momento Que ellos nunca me criticaron Nunca me dudaron Ni nunca me dieron De ser boba Con su mano Ellos me respetaron Incluso nosotros Pues seguimos siendo amigos De ellos Y todo pues en ese momento Salíamos con ellos Y ellos hacían sus cosas Pero nunca se metieron Pues como con nosotros ¿Qué pasó? Que de pronto Se trasladó el vicio Entonces como tenía Digamos tenía esa permisividad De tomar Entonces dejé De consumir drogas Pero ya tomaba mucho más Y como él tomaba igual Los dos tomábamos Tieso y parejo Con los amigos de él Entonces digamos Que el síndrome De abstinencia Si lo tuve Pero yo estaba Aferrada Que yo a él No lo iba a perder Incluso como te decía Tenía un viaje A San Andrés En esos días Y el plan era ese Era ir a fumar Mejor dicho O sea Y yo era sola En el hotel Porque yo decía No lo voy a defraudar Podía haberlo hecho Y haberle dicho a él Que estuve juiciosa Y decía No lo voy a defraudar Porque yo sentía Que si lo defraudaba a él Me defraudaba a mí misma Y que en cierta forma Si yo no creyera En Dios Yo sentía en el interior Que era un regalo Que él me estaba dando Y que yo no lo podía Como desperdiciar De esa manera Entonces bueno Le dije yo a mi esposo Bueno ya llevamos cinco años Yo no quiero ser bombril ¿Qué va a pasar? Entonces Él empezó Bueno pues Miremos Y la posibilidad de casarnos Ya yo ya Me estaba graduando De la universidad Con muy buen trabajo Gracias a Dios Una entidad pública Y entonces decidimos casarnos Querías casarte Es decir ¿Tenías solamente el matrimonio O vivir a ti a ver con él? Ah no Yo lo tenía claro Porque algo que mi papá Me había dicho El día que se salga de la casa Que salga casada Entonces eso yo lo tenía claro Yo quería casarme Yo quería casarme Ah si no creyera en la iglesia Yo quería casarme Ocho meses antes O sea un año Más o menos Antes de los arreglos del matrimonio Yo empecé a hacerme Que los masajes Que no ponerse más bonito Y no sé qué Pues nosotros las mujeres vanidosas Y fui donde una señora Yo me iba a casar por lo católico Como lo hacen muchísimas personas Solamente como por la boda Por la acierto Pero no porque creyera Y entonces esta señora Algo que tenía yo Ahora es que estaba Muy endeudada Porque nosotros Nos gastamos muchísimo dinero Muchísimo dinero En fiestas Mucho Entonces yo decía ¿Y cómo vamos a hacer? Mis esposos no tenían Un trabajo pues así Como tan bueno Y ahorita facturas Arriendo Después de que yo medio Colaboraba con cualquier factura En mi casa Me hacían todo Y yo Ay Dios mío Entonces esta señora Empezó a hablarme Y me hablaba Católica Y me empezó a hablar Desde la palabra de Dios Un día Yo no soportaba Que mis papás Rezaban el rosario Mis papás empezaron A rezar el rosario Y Cuando yo los escuchaba Yo sentía ganas De De estriparlos Y como que me daba De todo Yo decía Cállese En esa cuchicheadera Entre ustedes Que pereza Yo no soportaba Me daba algo Ahorita lo entiendo Antes no sabía Por qué Entonces Cuando esa señora Me habló Y esa señora Me dijo Pero usted tiene que dejar La meditación Todo eso que tiene No sé qué Y yo Pero cómo así Cómo va a cambiar Yo me vivía así Pero dijo algo Yo no sé Cuál fue el versículo Yo no sé Cuál fue la cita biblica Pero Fue una gracia Tumbativa Al señor Yo dije Quiero volver a la iglesia Así O sea De abrir y cerrar los ojos Quiero volver a la iglesia Me quiero confesar Quiero vivir En castidad O sea Después de yo ser Totalmente Pues mundana Pero eso se fue Eso se dio En varios episodios O en un momento No Yo empecé a hacerme los masajes Y por ahí En la segunda sesión La señora insistió Y ahí fue Fue en un segundo Fue en un segundo Porque ella me había hablado una vez Yo soy esta señora loca Pero en la segunda Fue en un segundo Porque tenía Yo tenía la preocupación Como te decía Financiera Pero ella tocó algo con eso Y me tocó Y yo no Tengo que cambiar O sea Ella se metió Como por ese lado Sí Y yo Tengo que cambiar Y llamé a mi mamá Y le dije Mamá Ya rezaron el rosario Y me dijo No pero tranquila Que ya lo rezamos Cuando usted llegue Ya le hemos terminado Y yo no No Por favor espéreme No No podían creer Dios mío Bueno Entonces yo llegué Y tenía un libro De Minuto de Dios Y todas las oraciones Las hicimos Yo no sabía Como se rezaba el rosario Antes revolví el rosario Con el rosario En la coronilla En la misericordia Eso fue un caos Pero bueno Lo recé con ellos Y fui Y me confesé Entonces El padre pues Me decía Él me hacía Como que Uy no Pues o sea Era como Como aterrado Incluso En mi retiro Me da risa Porque Me tocó Un sacerdote Muy sabio Y muy viejito Y me decía Mi hijito Usted fue muy malita ¿Y a cuánto no te confesabas? Desde mi primera comunión Hasta los Nosotros Hasta los 29 años O sea Desde los 12 Siempre O sea Muchísimos años Lejos de la iglesia Ni siquiera misa Los domingos Nada Nada Absolutamente nada Y Y entonces Bueno Llegó la hora Pues Ah bueno Resulta que Este personaje Que yo te dije Yo estaba muy involucrada Yo decía Señor ¿Ahorita qué voy a hacer Con esta persona? Porque yo no me quiero ya Seguir metiendo en esto Y él me estaba metiendo Mejor dicho Cuando Cuando Un día me llamó Él se desaparecía Así por época Así me llamó Y me dijo Estoy en la cárcel Y yo ¿Qué le pasó? Y me dijo No Pues es que Me están acusando De violación Él tenía Una pareja Y Se involucró Con la niña De la pareja De 15 años Y tuvo O sea No fue violación Pero la enredó Y él Terminó Y yo Señor ¿Qué hago? Y él me decía No Venga Visíteme acá No sé qué Y yo Pero ¿Cómo voy yo En la cárcel? Se suicidó Cuando le dieron La condena Se suicidó O sea Fue algo muy impactante Porque el señor Me estaba O sea Obviamente Yo sé que Dios No quería que él Se suicidara Pero él me estaba Abriendo Todo el camino O sea Me estaba dejando Llano Para que yo pudiera En algún momento Servirle a él O sea Él sabía Que era lo que estaba haciendo Yo no entendía Absolutamente nada Entonces llegó Yo le digo A mi esposo Y le digo Mira Es que esa señora Me habló Es que yo quiero Volver a la iglesia Pero yo sé Que es pecado Tener relaciones Fuera del matrimonio Y yo quiero esperar Hasta que nos casemos Y él me dijo Bueno Yo le dije ¿Cómo? Ya bueno Entonces los dos felices De ese año Se lo ofrecimos Al señor en reparación Pero no dejábamos De tomar O sea Él también Católico Sí Católico También ¿Y qué tal era Él? ¿Cuánto la fe? Y como igual Tenía la visión De los abuelos De rezar el rosario Y la eucaristía Y los papás También rezaban El santo rosario ¿Pero él no mucho? No 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 De vez en cuando Los acompañaba Y tampoco A eucaristía Nada Nada Muy relajada Muy light Pero era más dosis Entonces Resulta que Llegó pues El día De la boda Nos casamos Y yo estaba En vacaciones O sea Pedí vacaciones Y yo trabajando Y estando yo En la casa Empecé a tomar Empecé a tomar Sola Y empecé A darme cuenta Que tenía un problema Con el alcohol O sea Que ya Yo decía Pero no tengo Por qué estar tomando Y fuera de eso Atribuirle las cosas De la De económicas Que teníamos Vivíamos muy cerca Como a la zona Rosa de Manizales Y entonces empezamos A salir cada ocho días Y a gastarnos Un poco de plata Entonces Yo decía No Esto no puede ser así Tenemos que cambiar Entonces Digamos que Una primera conversión Que uno tiene Es que uno quiere Seguir a Dios Pero seguir con su vida Que Dios se acomode A uno Entonces Yo dije No señor Necesito un segundo Salvavidas Yo sola No soy capaz Yo sola No soy capaz Con esto Tengo un vicio Ya muy adelantado Si tú crees Que un hijo Va a ser Otro Otro salvavidas A mí Pues así fue Al mes Ya estábamos embarazados Eso fue así Súper rápido Mi esposo Mi esposo Se queda sin trabajo Las cosas Como con mi hermano En la casa Y todo se complica Entonces yo me involucro Mucho Me empecé a estresar Y teniendo Trece semanas De embarazo Yo estaba bien Fue un ocho de diciembre Y llegamos Donde mis papás Y me dio un dolor De cabeza Impresionante O sea Una cosa así Que yo sentía Que la cabeza Era una pitadora Nos sentamos En la sala Y le dije Mi esposo Llévame por favor Urgencias Ya Y nos montamos En el taxi Y resulta Que empecé A vomitar Expulsivo Como un volcán Y empecé A convulsionar Cuando él vio Que yo seguía Vomitando Y convulsionando Lo que hizo Fue meterme Los dedos A la boca Porque Si no Me hubiera Broncoaspirado Resulta Que llegamos A la EPS Me dijeron No Que embarazo Tan duro Que qué pesado No sé qué Y yo el dolor De cabeza Yo gritaba Yo vomitaba Era una cosa Impresionante Y totalmente Pues ida No me hicieron TAC No me hicieron Nada Me tuvieron Ahí en observación Me mandaron Para la casa El dolor De cabeza Una cosa Impresionante Mi esposo Me ponía Rodajas De papa En la cabeza Y a los cinco Minutos Estaban Cocinadas Secas Totalmente De la presión Que tenía Volví nuevamente Volvieron Me mandaron Para la casa Cuando yo tuve Control prenatal Y dijo La doctora No vaya ya Y se va Para la internista Cuando me hicieron El TAC Tenía un aneurisma cerebral Entonces Ya claro Todos nos empezó A preocupar Y además Que yo estuve Tres días Por ahí volteando Entonces Ahí empezó El milagro Ahí empezó Toda la conversión De nuestras vidas Y esa enfermedad Fue Más Una bendición Entonces Listo Ya Me iban A operar Y Tenía Trece semanas De embarazo Lo primero Que yo pregunté Fue por mi bebé El médico Me dijo No En este caso El 50 La probabilidad De que el producto Se pierda Del 50% Entonces Dios Dios Tú me lo diste Tú me lo quitaste Amén O sea Yo tuve una fortaleza De una cosa Impresionante La verdad Yo no sé De dónde Ahorita sí sé Que es sobrenatural En ese momento No lo entendía Y me llevaron Y yo tenía que estar Totalmente Quieta No podía moverme Nada Entonces yo sentía Cómo subía La droga De contraste Y me decían Mamá Quieta Y los ojos míos Yo sentía Que me hacían así Y era el Tata Del TAC Y cuando miraron Entonces estaba El aneurisma O sea La venita ya A punto de reventarse Y una hemorragia cerebral Al otro lado O sea Ellos la llamaban Se me fue el nombre En todo caso No coincidía No era concordante O sea ¿Dónde le vamos a abrir La cabeza a esta mujer? Y además Está en embarazo no, esperemos, en ese momento yo la verdad, yo casi no yo conocí a la Virgen María por el Rosario y yo dije, mamá yo me abandono a ti yo te entrego mi vida y te entrego mi hija, porque la radiación que ella estaba recibiendo en ese momento entonces yo dije, guárdala en tu vientre mamá, guárdala en tu vientre el examen pasó, estuve 20 días viendo el hospital sin poderme mover, no podía ni siquiera ir al baño sola, nada, absolutamente nada, terminando diciembre me volvieron a hacer el examen cuando me dice el neuroradiólogo me dice, muñeca se desapareció no tienes nada eso fue un milagro el aneurisma y el y la hemorragia se desapareció eso fue, o sea, eso fue pero el señor me empezó me permitió vivir todo ese momento en el hospital y pasó algo que yo decía yo soy una persona muy agradecida y yo decía, Dios o sea, tú me estás haciendo este milagro a mí y yo te quiero decir algo hazme tu apóstol hazme tu discípula yo quiero servirte yo quiero servirte a ti a la Virgen María pero no me dejes yo no quiero dejar no quiero que eso se me olvide porque sí sabía como en mi interior que somos muy desagradecidos y que muchas veces Dios hace milagros en nuestras vidas pero a nosotros se nos olvida así de fácil y así fue entonces cuando ya salimos como si nada ya el médico me dijo no, tranquila usted tiene las más posibilidades de que le vuelva a otro neurismo porque lo primero que yo pregunté yo, bueno, ¿y para otro hijo? no, no tiene problema mi niña nació sin ningún problema totalmente normal y obviamente nosotros queriendo pues buscar la conversión y queriendo una comunidad en eso mi hermano va a un retiro de la Azuz de Amor Mariano entonces nosotros vamos al recibimiento y el muchacho que estaba dirigiendo el retiro tenía 17 años cuando yo lo veo y él es el misionero de acá de Medellín entonces yo lo veo y yo digo eso le dije yo a mi esposo eso, eso lo que tiene ese muchacho eso es lo que quiero yo eso es lo que yo necesito lo que necesita mi alma ese amor que él tiene eso lo quiero yo y entonces empezamos en la comunidad y empezamos en los grupos de oración y empezamos en la consagración y nos enamoramos y ya empezamos a decir listo ya por acá es hay que renunciar aunque no fue fácil al principio renunciar a todas esas cosas a licor a pesar de todo lo que había hecho Dios en nuestras vidas no fue fácil tuvimos incluso un momento de quiebre entonces seguimos en Manizales ocupándonos haciendo una cosa a la otra y tuvimos una crisis siendo misioneros y yo me acuerdo una vez una misionera que me dijo yo tengo un proceso de liberación muy fuerte por toda esa contaminación que se venía y con mi hermano también entonces era nosotros se llamaba Retiro Juntos y mejor dicho era una cosa impresionante y conocimos personas maravillosas y una vez me estaban haciendo yo empecé a descubrir que mi santa era Santa Gemma Galgani y me estaban haciendo el proceso pues de liberación y llevaron una custodia con de segundo grado una reliquia de Santa Gemma y ella fue la que me ha acompañado me ha acompañado todo este tiempo entonces tuvimos una crisis muy impresionante digamos la noche oscura que muchos misioneros a veces la tienen cierto que no dicen no a veces piensa como que cuando yo llegué al Retiro y todo yo los veía todos como angelitos y ya después cuando empecé a ver que eran seres humanos para mí eso fue muy duro entonces que tenían obviamente sus cosas y todo y yo estoy a punto de decir no más ya no voy a ser más misionera y me dijo la misionera es que usted no sabe Dios para qué la tiene Dios la tiene para grandes cosas o sea no como para que me creyera y esta persona que me hizo la otra oración me decía mire hay almas que Dios las puede encargar de cien mil personas de un millón y usted puede ser de esas de un millón se lo digo no para que usted se crea o se enorgullezca de eso no es por la responsabilidad que usted tiene por su sí Dios le está pidiendo a usted que le colabore y ahí entendí lo del ser apóstol y ser discípulo y aquí estamos y aquí vamos enamorados de Dios enamorados de la Santísima Virgen María y pues tanto que ya Dios dijo no ya no la necesito solamente ahí en esta localidad sino que venga ayúdeme a abrir otra localidad y ayude a otras personas y ese es mi testimonio esa es mi vida y también para lo tenía en el corazón como que siempre veía las personas contando los testimonios y yo decía que importante y que bonito es ver como Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros y para viendo ahorita las mujeres que de verdad creen que hacerle de su cuerpo y de su vida creen que van a encontrar la felicidad para nada para nada definitivamente la felicidad solo la da Dios la felicidad solo la da Dios y Dios fue tan bueno que me recompensó me dio una familia me dio un buen hombre me dio tres hijas entonces él es fiel él es fiel cuando uno es dócil a su llamado yo abandoné todo lo que me entré pues nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor yo le comencé a pedir a San José por mi boca en la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no sabía ni qué era la sustitución de tener una esposa de Dios desde mi catequista el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a Dios y se encontró con un Dios muy amoroso y se encontró